MIE 4 de julio de 2018 8 y 33 foto propiedad de cortesía los panistas pidieron paz y civilidad en la última fase del conteo. MIE 5. El partido Acción Nacional, PAN, hizo un llamado a la civilidad y a la paz en el estado del Puebla, para que se respeten los resultados que favorecen a Marta Erika Alonso. MIE 5. Así lo señaló el partido luego de que simpatizantes de Morena señalaron robo de boletas y fraude en la elección a favor de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, ante ello el PAN insistió en que permanezca civilidad y la paz, además, refrendó su compromiso con la legalidad y confianza en las instituciones. MIE 5. El partido que dirige Damián Cepeda Vidales confió en que al finalizar los conteos su candidata seguirá siendo favorecida con los resultados.